No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor de mi Vida. Es que cuando quiero algo, solo lo tomo. Desde el principio les dije que haría mío a Demir Yerracol. Hermana, ¿qué te ocurre? Lo arruiné todo. ¡Nilufer dará luz! ¿Cuándo? ¡Ven ahora! ¡Serás abuelo! ¿En serio? ¡Dios, seré tía! Un nuevo episodio de Amor de mi Vida. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!